El látigo de la extorsión sigue golpeando a todo el sector productivo de Michoacán. Ahora, como usted lo sabe, fueron los limoneros del Valle de Apatzingán, de la Tierra Caliente, quienes levantaron la voz de nueva cuenta y dijeron ya basta. Pero debemos entender qué es lo que ha estado pasando y debemos entenderlo para estar ciertos de que la estrategia de seguridad del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya es un rotundo fracaso. Y se lo voy a demostrar con las propias palabras de Ramírez Bedoya. En rueda de prensa del 24 de julio del año 2023 se presentó, pero con bombo y platillo, las reformas al Código Penal en el tema de extorsión que habían entrado en vigor desde 2 de marzo del año 2023. Correspondió al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, hablar del tema. La extorsión, dijo, se equipara ya al delito de secuestro. Se eleva la pena y se persigue de oficio. ¿Esto permitirá, según lo que se dijo, el 24 de julio del 2023 permitirá que el número de denuncias aumente? ¿Qué se atiende con estos temas? Pues la extorsión se equipara al delito de secuestro con una elevación en la pena, que anteriormente era de 4 a 12 años, ahora pasa de 15 a 25 años. Y un tema importante es que se persigue de oficio. Esto va a permitir que este delito incremente la denuncia sustancialmente. Ahorita el fiscal podrá compartirles algunos datos específicos, pero si hacemos un comparativo de años anteriores o del 2022 a este año, va a incrementar sustancialmente porque hay la confianza de la ciudadanía de acudir ya ante las instancias para presentar esta denuncia. Y la verdad que esto también permite la investigación correspondiente para hacer frente a este delito tan importante que es el de extorsión. En esa rueda de prensa del 24 de julio del 2023, luego correspondió el turno al fiscal Adrián López Solís, que mencionó que a partir de esta reforma al Código Penal, el delito de extorsión queda contemplado en los delitos relacionados con la paz de las personas. Ahora se establece que se debe actuar, que se debe de ejercer una acción pública cuando la autoridad se entere de la posible comisión de un delito, debe iniciar una investigación. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento Adrián López Solís? Que si se da a conocer a través de un medio que alguien está siendo extorsionado, no deben de esperar a la denuncia, deben actuar de inmediato. Eso dice la reforma. A partir de la reforma al Código Penal, de la que aquí se ha dado cuenta, este delito queda contemplado ya no en los delitos de orden patrimonial, sino en los relacionados con la paz de las personas. Si bien es cierto, se seguía de oficio, ahora se establece lo que se denomina acción pública, en base a la cual la autoridad cuando se entere de la posible comisión de un delito, estamos obligados al inicio de la investigación correspondiente de manera inmediata. Oiga, y el gobernador Ramírez Bedoya en ese mes de julio del 2023, hace poco más de un año, presumía que a partir de esta reforma ya el Estado tendría mayor capacidad legal para integrar carpetas de investigación, para investigar la extorsión. Si se investiga, presumía, hay altas posibilidades de llegar a una conclusión y judicializar el delito. Echaban las campanas al vuelo. El 2 de marzo entra en vigencia el nuevo tipo penal de extorsión en Michoacán. Y a partir de abril, mayo, junio, tenemos mayor capacidad legal, jurídica, para las carpetas de investigación. Porque eso es lo que queremos, investigar el delito. Si se investiga, hay altas posibilidades de llegar a conclusión y entonces judicializar el delito. Lo que está pasando hoy, 15 de agosto del año 2024, un año después, es que el delito de la extorsión sigue creciendo en Michoacán. Y el delito de la extorsión no solamente está frenando la actividad productiva del Estado, sino que está inhibiendo la posibilidad de que se invierta en Michoacán. Esa es la realidad, no es Bedoyalandia. ¡Gracias!